Buen día, el nombre de nuestro proyecto es Aprendiendo y Emprendiendo. Mi nombre es Iván Hasta Morir. Mi nombre es Erika Al. Mi nombre es Javier Pardo. Mi nombre es Juan Marta. Y todos somos integrantes del grado 111 de la institución educativa apartamental Zipacón. En la actualidad observamos una gran problemática como es la contaminación en el ambiente de idio, en gran parte a la contaminación de las llantas. Esto es causado por nosotros mismos ya que no les sabemos dar un uso adecuado a las llantas. Las desechamos en cualquier lugar sin tener en cuenta el mal impacto que le estamos causando al ambiente. Las llantas ayudan a la reproducción de los mosquitos ya que el lago se estanca dentro de estas y eso es una fuerte potencia de reproducción. Algunas de las enfermedades que observamos hoy en día como es la de chingungunya, dengue y zika. Anualmente se desechan más de 5 millones de llantas en la ciudad de Bogotá. El hombre es el lobo para el hombre. Esto es una frase que nos representa ya que nos estamos autodestruyendo al no tener cultura ambiental. Para concluir debemos darle un buen uso a las llantas ya que estas si se botan en cualquier lugar van a ser quemadas y esto va a ayudar a la destrucción de la capa de zona. Para empezar tenemos que hacer un viaje a la ciudad con mayor problemática para conseguir las llantas. Enseguida ya en el taller se hace un proceso de lavado amigable con el medio ambiente. Seguidamente procederemos a hacer el diseño en nuestra llanta. Una vez realizado el diseño procederemos a cortarlo con una segueta. Después de obtenido el corte procederemos a darle vida a nuestro diseño. Y para finalizar daremos un tiempo de secado a nuestra llanta para luego poder ser comercializada. Así concluiremos el proceso de nuestro producto. La experiencia que hemos tenido con este gran proyecto ha sido en la Universidad Libre y en la Santo Tomás. Ya que en estas universidades hemos sido condecorados por nuestro gran trabajo. También hemos participado en varias ferias empresariales que han sido realizadas por distintos colegios. Estas han sido las cosas más importantes en la trayectoria de nuestro proyecto. Y este ha sido 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 nuestro proyecto.